El Cristo del Espíritu Santo sigue aumentando su oferta de ocio y tiempo libre con la apertura de nuevas instalaciones que convertirán a esta aldea del municipio de Malagón en un reclamo turístico más que destacado en toda la región. El complejo de ocio Cristo Aventura se suma a la cada vez más amplia oferta de alojamientos rurales que crece de la mano de Entre Ciervos y Cervantes, un complejo rural que ha nacido teniendo en cuenta a las personas con movilidad reducida. Pero no hace falta tener movilidad reducida para poder disfrutar de este entorno. O sea, estas casitas están totalmente preparadas para que cualquiera pueda venir a disfrutarlas. Son dos casas, una totalmente adaptada, la otra no, es para público en general, una tiene capacidad para ocho personas y la otra para cinco. Este nuevo alojamiento se une a otros ya existentes como Los Naranjos, regentado por Ana y Jesús, o el más veterano, Las Casitas de la Aldea, una iniciativa con más de una década de trayectoria y cuya gerente abre los brazos a los nuevos emprendedores. Estoy encantada con que haya incluso más, porque eso genera comercio, y entonces eso genera turismo y hay movimiento y eso es bueno para todos. Entonces yo estoy encantada con que haya más gente que hace lo mismo. Y aunque los alojamientos y el entorno natural ya ofrecen una gran variedad de alternativas de descanso, relax y ocio, emprendedores como Cristian han querido ir más lejos para que la oferta turística de la Aldea del Cristo resulte aún más atractiva. Yo pensaba que a eso le hacía falta un complemento, y ese complemento no era otro que darle a los turistas que vienen aquí un motivo de diversión, una ruta, enseñarles bien los montes, haciendo rutas guiadas, con ATVs, por ejemplo, como vamos a tener aquí, o paseos en globo aerostático, como también vamos a tener, ver este paisaje desde el cielo es algo precioso. Y personas como Cristian, jóvenes, ilusionadas, con ganas de trabajar y con muchísima visión de futuro, que quieran tener un complejo, como en este caso, de multiaventura, multideportivo, multiocio, como es el que se encuentra aquí, ubicado, pues es muy importante, insisto, porque hace que la población se fije, porque la única manera es la generación de empleo para fijar población al territorio. Cerca de 20.000 metros cuadrados en los que disfrutar de dos campos de paintball, tiro con arco, circuito de motocross, otro de hinchables, y además un restaurante desde el que disfrutar de la sierra y las puestas de sol, rodeados de un ambiente mágico que bien merece el pasar un fin de semana a único, pernoctando e impulsando así la economía local de la zona.